ahi estan mamá y marty que estan haciendo? se ponen a marty estamos juntando las hojas del teléfono y ahi va marty estamos poniendo a la decoracion para el halloween juntan las hojas y hacen esa bolsa con cara de halloween que que es esa marty? acitrui si esta es acitrui de bonbon acitrui de bonbon es el acitrui de bonbon esta es acitrui de guimau ah la otra es un acitrui de guimau un guimau que es un guimau un guimau es un guimau un marshmallow un guimau y ahi esta mamá con su rastrellito de juguete la idea era que marty ya no juntara con el rastrellito pero se canso y ahora junto yo bueno yo voy para adentro pero va a hacer frio anda que tu estas desabrigado digan chau 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 y y y y y y y Gracias.